El patriarcado es un juez, que nos usa por nacer. Somos un programa de carácter regional en Chile, hecho en la Araucanía y realizado por Ciudad Pro en conjunto con Restaura Corporación, que busca informar, analizar, desmitificar, deconstruir y poner sobre la mesa aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad y equidad de género. Somos María Pilar y Valeria y esto es Igualdad de Género en la Araucanía. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Hola a todos, hoy día hablaremos de derechos humanos y mujer. Para partir esta interesante temática, les invitamos a escuchar el siguiente texto. Mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. Oh mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desde más visible. Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos. Os basta con desearlos. Muchas gracias Valeria, me encanta escuchar los relatos de tu voz. Este relato particularmente es el epílogo del texto Los derechos de la mujer y la ciudadana. Ya, obra de la escritora francesa Olympe de Gourge, escrito el 5 de septiembre de 1791. O sea, hace dos siglos atrás fueron escritos los derechos de la mujer. Esta declaración fue escrita parafraseando los derechos del hombre y el ciudadano, que fue el texto fundamental de la revolución francesa en 1789. O sea, un siglo antes de los derechos de la mujer. Y haciendo un poquito de historia sobre esta autora, es importante mencionar, María Pilar, que todos los trabajos que realizó tuvieron un alto contenido feminista y revolucionario. Ya ella era, bueno, 1791. Usted se lo podrá imaginar ya con el texto que le acabo de leer y lo que acaba de señalar Pilar también. La autora en esa época ya mencionaba la importancia, por ejemplo, del derecho a voto, del trabajo público, del derecho de la mujer a poder hablar de política en el espacio público también, de no ser relegada tanto al ámbito privado. Ya, la vida política, el controlar propiedades, formar parte del ejército incluso. ¿1791? Así es. Ojo ahí. Entonces, la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico también era uno de los temas que ella rebatía y que también exigía para todas las mujeres. Olimp también se dirigió a la reina María Antonieta de ese entonces para que protegiera su sexo. Es decir, que consideraba tremendamente desposeídas a las mujeres en el marco legislativo y social de la época. Esta autora es dueña de una frase muy conocida. Ella decía que si las mujeres pueden subir al cadazo, podemos subir a la tribuna. Bien, el cadazo era este espacio donde las mujeres subían para ser guillotinadas. Esta autora muere trágicamente guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Es decir, dos años después de haber escrito los derechos de la mujer. Y, bueno, según la declaración del inspector de la policía, subió con mucha dignidad ese lugar y perdió la vida. Y años después también su hijo se desdijo respecto de su calidad de hijo para evitar ser perseguido y matado también. Por una ideología que hasta el día de hoy se busca, se busca trabajar y se busca conseguir. Así es. Vámonos un poquito a los derechos de las mujeres actualmente. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, para las Naciones Unidas la igualdad de género es uno de los principios fundamentales que está buscando actualmente con la lucha feminista y también para poder promover esta equidad entre hombres y mujeres. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas es precisamente esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Lo cual viene siendo una responsabilidad de todos los estados que ratifican este acuerdo. Pero claramente entendemos que esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres no se cumple en todos los estados y lo hemos mencionado en muchos capítulos de nuestro programa. Aún hoy las leyes y las políticas prohíben a las mujeres el acceso a la tierra, a la propiedad, la vivienda en términos de igualdad. Inclusive en nuestro país, en algunos regímenes de matrimonio, por ejemplo, las mujeres no podemos realizar algunas transacciones sin la firma del marido. Hoy día, 2020. Eso es súper importante. Y además que tenemos que considerar que la violencia a la mujer asciende al 30% a nivel mundial. Y el 30% de mujeres en el mundo sufre violencia de género. Bien, entonces desde ahí tenemos que empezar a extraer ciertos ejemplos súper claros. Uno de ellos es que, y algo tambullado también actualmente, que se nos ha negado a las mujeres nuestra salud reproductiva y sexual. El tema del aborto, de escoger con quién yo quiero acostarme y qué métodos de protección voy a utilizar. Bien, las defensoras de los derechos humanos amenazan en ciertas comunidades, para ciertas comunidades la religión, la cultura e incluso el honor. Entonces son también perseguidas y violentadas. Y además, considerar que las mujeres enfrentamos cada vez más formas complejas de discriminación por nuestro sexo, por nuestra etnia, por nuestro estado físico, nuestra apariencia, etcétera, etcétera. Y somos relegadas a ciertas condiciones por solamente el hecho de ser mujeres. La discriminación por motivos de sexo y de género es prohibida en casi todos los estados del mundo. Sin embargo, los tratados de derechos humanos, que lo incluyen, abarca también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en virtud de su artículo 3, común a ambos, asegura a los hombres y las mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en los documentos internacionales respecto de derechos humanos. ¿Bien? Claro, siguiendo con estos tratados internacionales que empezó a mencionar Pilar, encontramos ciertas convenciones que buscan hacer realidad el hecho de resaltar los derechos de la mujer que tienen por el hecho de ser mujeres solamente. Y ahí encontramos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que sus siglas en inglés son CEDAWN, para que lo podamos contextualizar un poco a nivel internacional. En esta convención, bueno, esta convención es considerada la Carta Fundamental de los Derechos de la Mujer. Entonces, promueve o define qué es la discriminación hacia la mujer y además promueve una acción nacional para ponerle fin. Y eso es súper importante porque volvemos a lo mismo. ¿Qué se está haciendo? No se está avanzando. Todavía nos siguen matando. Todavía nos siguen violentando. Y después de la CEDAWN tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que es compuesto por un grupo de 23 expertos que cada cuatro años realizan informes sobre el cumplimiento de los criterios, pero también tienen la oportunidad de expresar ciertas denuncias y situaciones, incluso procesos judiciales vinculados a la violencia hacia la mujer en distintas partes del mundo. Así es, Valeria. Y también no podemos dejar de lado y mencionar hoy día la crisis social, política y cultural en la que está inversa nuestro país, Chile, ¿cierto? Y a partir de esta crisis social está la mirada sobre nosotros, de la comunidad internacional y particularmente de aquella que busca la igualdad de derechos, ¿cierto? Y la protección de los derechos humanos. Entonces, a partir de eso, uno de los informes, el de la Human Rights Watch, entregado el 26 de noviembre del año 2019 al presidente Sebastián Piñera, cuenta que dentro de los manifestantes existen numerosos detenidos que afirman haber sido golpeados brutalmente por carabineros. Y otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos y detenidas, incluidos niños y niñas, a desvestirse, a hacer sentadillas totalmente desnudos e incluso incorporar tocaciones. Esta práctica de desnudamiento se encuentra prohibida en protocolos de carabineros desde marzo del año 2009. ¿Del 2009? Y es súper curioso que... Del 2019, disculpame. Ah, 2019. Pero aún así es muy curioso que, a pesar de que esté prohibida, se sigue ejerciendo. Ahora, los informes del Human Rights Watch y también del INDH, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, afirman que efectivamente ocurren estas prácticas de desnudamiento, pero que, al parecer... Bueno, ni siquiera al parecer es así. Existe un cierto vínculo a que las mujeres y las niñas y los adolescentes sean más propensos a ser desnudados y a ser sentadillas desnudos por parte del carabineros. Entonces, en ese sentido, también hay muchos abogados y abogadas que han comprobado y han referido estas prácticas, que han sido también expresadas únicamente a las mujeres, incluyen tocación de genitales e incluso el fotografiar a las mujeres desnudas en los calabozos y sus partes íntimas también. Este interesante tema y vamos a introducirnos más en él a partir de nuestra invitada del día de hoy, que viene en unos minutos. Por favor, no se vayan. Ya regresamos. Ya de regreso en el programa, tenemos en el estudio a Vivian Palacios Franco. Muy bienvenida, Vivian. Gracias. Les cuento que ella es abogada especialista en teorías de género, políticas públicas con desarrollo local, además, y también participa como directora regional de la Asociación Nacional de Abogadas Feministas, abreviatura ABOFEM. Abogadas Feministas, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, Vivian, hoy día. Gracias a ustedes, María Pilar, Valeria. Para nosotras es súper importante que existan estos espacios de discusión en cuanto a temas de igualdad de género en la región, que son tan pocos, y cuando los hay son tan invisibilizados. Así es que, bueno, las acompañamos en esta prédica también. Excelente, Vivian. Muchísimas gracias, Vivian. Feliz de estar aquí contigo. Y nos gustaría partir un poquito con algo de historia, algo de historia tuya. Cuéntanos un poco cómo, desde el mundo del derecho tan heteronormado, ¿verdad? Y tan técnico, llegaste a la perspectiva de género y a la lucha por el feminismo y los derechos de las mujeres. Bueno, no ha sido fácil, es lo primero que voy a decir. Claramente, el derecho, el poder judicial, la fiscalía, las defensorías son espacios que son altamente masculinizados, en donde el ejercicio, digamos, del discurso feminista tiene muchas reticencias. Bueno, sí, como las tiene en esta región también. Sin embargo, yo creo que la raíz viene de mi mamá. Mi mamá era una mujer súper, viniendo del campo, teniendo poca educación formal, digamos. Pudo tomar muchas decisiones que había mujeres en esa época que no tomaban o que no se atrevían. Como separarse, sin importar lo que dijera el pueblo, por ejemplo. Y desde ahí, creo que siempre fui feminista sin saberlo. Yo creo que a todas nos ha pasado un poco eso. Que uno dice, bueno, ¿desde cuándo eres feminista? Yo creo que desde que nací, o desde que me di cuenta de que tenía algo que aportar en el mundo. Y ya, después, cuando llegó la primera vez un libro a mis manos de feminismo, que fue como a los 23, 24 años, hace rato ya, fue... no sé. Te descubriste, claro. Descubriste el mundo. Bueno, y en el derecho es desde los derechos humanos. Gracias a algunas exponentes chilenas también, no sé. Uno lee paper de Lidia Casas y entiende lo que es la perspectiva de género en el derecho. Y con nuestra misma directora, la Bárbara Sepúlveda de AVOFEM, que también es profesora de Constitucional y como que ahí te van aportando. Entonces, cuéntales un poquito a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué es AVOFEM? Y como nace AVOFEM, ¿qué hace AVOFEM? Bueno, AVOFEM, nosotras somos la primera asociación de abogadas feministas de Chile. Nacimos al calor del mayo feminista, un poco, del 2018, ante la necesidad que tenían las mujeres, las estudiantes de universidades, respecto a temas de protocolos internos, de acoso. Y nos empezamos a dar cuenta que era una necesidad que no estaba cubierta. Era una respuesta que no estaba siendo dada de otros sectores que nosotras pensábamos que si tenían el deber de hacer estas cosas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Género, el Poder Judicial o el mismo Ministerio de Justicia. Finalmente había ahí como un vacío, no solamente normativo, sino que además discursivo. Y bueno, como éramos abogadas y se nos hace fácil hacernos estatutos, nos juntamos y empezó este largo camino que hoy día tiene a 500 socias activas de Arica Punta Arena. ¡Wow! Todas voluntarias. Sí, y luchando por una misma causa. Sí, claro. En realidad es muy enorgullecedor para mí pertenecer a este equipo, donde además he encontrado grandes amigas. Vivian, y empezando entonces el tema que nos convoca en el programa de hoy, considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no hace distinción de género ni de sexo entre hombres y mujeres, ¿es correcto llamar o nombrar, dar el nombre de derechos de las mujeres? Sí, es correcto. A ver, cuando empieza este auge de los derechos humanos a nivel mundial, ¿cierto? Hay momentos en la historia de esto, hay raíces a propósito de la Revolución Francesa, después ya cuando se institucionalizan alrededor de 1950. Normalmente al alero de organismos internacionales, se habla de derechos humanos pensando que se va a incluir a toda la humanidad. Es muy obvio un derecho humano, pero en realidad en la práctica, con el tiempo y con las experiencias sobre todo de grupos de mujeres que han ido visibilizándolo, tampoco es así como que a los estados les naciera hacer este diagnóstico, nos hemos ido dando cuenta que los derechos humanos son una formalidad, que establecen una igualdad formal, y que en realidad las mujeres siempre hemos tenido una existencia en el mundo que es de segunda clase, particularmente ciudadanías de segunda clase, en todos los estados en los que vivimos. Y a propósito de una serie de derechos que hasta hoy, 2020, están todavía en plena discusión como si estuviéramos en la media. Así es que sí es correcto hablar de derechos humanos de mujeres, primero por un tema de historia, que se desarrollan en forma muy posterior, y en segundo lugar porque para nosotras no existe esta universalidad que se les atribuye a los derechos humanos. Yo no sé si estoy diciendo ahí muy enredado, pero cuando uno estudia en la universidad que los derechos humanos son para todos, que no tienes que cumplir ningún requisito para tener ese derecho, da la impresión que eso fuera obvio. Es como, ah, me violaron un derecho humano, entonces demando y listo. Pero no es así en la práctica. En el papel se ve bonito, como muchas otras cosas en nuestro país, pero en la práctica no es tan así. Es una igualdad meramente formal. Mira, y cuéntanos un poquito, Vivian, ¿qué es lo que está pasando en Chile con nuestro actual panorama sociopolítico y cultural con el despertar de Chile? ¿Qué es lo que está pasando en torno a las mujeres con la violencia estructural, cierto, por parte de fuerzas del Estado? Sí, mira, la situación es bien grave. Realmente yo ahora a propósito de octubre, como ABOFEM, tuvimos la oportunidad de estar ahí directamente como observadoras de derechos humanos, como creyentes. Y si bien yo tenía la noción, tengo que decir que, sí, claro, tenía la noción de que en Chile se violaban derechos humanos a grupos específicos, particularmente en esta región, desde hace mucho tiempo, ahora es algo que me ha dejado muy decepcionada de un sistema. Me he sentido muy, como abogada, es muy decepcionante haber repetido tanto tiempo algunas cosas que ahora siento que no sirven para nada. En Chile hay violaciones sistemáticas de derechos humanos, eso es algo técnico, ya, eso existe, eso está comprobado por las más de 3.000 querellas que están en tramitación contra Carabineros. Aún cuando la ministra Isabel Plá diga lo contrario, ojo ahí. Eso es particularmente grave porque no solamente tenemos violaciones de derechos humanos que se reiteran en el tiempo, que se repiten posterior a los informes de derechos humanos, posterior a las presiones preventivas de agentes del Estado, sino que tenemos instituciones como, tú dices, como el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, como la Defensoría de la Niñez, incluso que ha sido muy valorada por algunos tweets, no sé, por algunas declaraciones de Patricia, se llama su directora, pero también han visibilizado violencias específicas como la violencia político-sexual que estamos sufriendo actualmente las mujeres, los niñes, los adolescentes y las personas de las diversidades sexuales. Sí, eso es verdad. Sí, eso es totalmente cierto. Y genera igual como opiniones divididas también dentro de las personas que quizás no conocen bien el contexto o que se han dejado llevar por la opinión pública o por lo que pronuncian los medios de comunicación, que eso igual marca en la gente que no conoce los temas una postura súper clara con respecto a lo que sucede y la vulneración de derechos que sucede en nuestro país a raíz de toda esta contingencia social. Sí, es difícil. Da la impresión que todavía hay gente que piensa que los derechos humanos son patrimonios de algún sector político o de algún periodo acotado a nuestra historia, por ejemplo. Y en realidad eso, nada más alejado de la realidad que estos discursos. Lamentablemente, nosotras vivimos en una sociedad donde hay problemas de educación cívica, hay problemas de educación ciudadana, y ese ha sido un tremendo factor en cuanto a la desinformación de la gente. Yo también me encuentro con personas, o sea, los almuerzos de mi familia, ¿para qué te digo? ¿Cómo son? En donde tengo que explicar que esto en realidad no deberíamos siquiera estar discutiendo. Sí. Así es. ¿Y cómo les ha ido a Bofem? ¿Cuántas causas tienen hoy día en puerta de Bofem de la región de la Araucanía en términos de la violencia estructural? Mira, nosotras como Bofem generalmente no patrocinábamos causas. Lo que hacíamos era difusión, asesoría, educación en derechos humanos, charlas en junta de vecinos, ese tipo de cosas. Pero en octubre nos dimos cuenta que no iba a ser el Ministerio de Justicia, que no iba a ser el Ministerio de la Mujer y la Iglesia de Género, quien iba a salir en defensa de estas mujeres. Así es que de tripas corazón, digamos, hicimos un nuevo chat de Bofem. Estamos como en 6, 7, mi teléfono es terrible todo el día. Bueno, hay un chat que es Abofem Emergencias, donde estamos abogadas de Arica Punta Arenas también. Y nos dividimos las causas de violencia estatal, en donde las víctimas son el foco que nosotras protegemos y patrocinamos. Mujeres, niños, niñas, adolescentes y disidencias sexuales. A nivel nacional, actualmente tenemos 40 querellas ya ingresadas hay alrededor de 20, 25 que están redactadas y que falta algún último trámite, como un mandato, por ejemplo. Y en esta región hay solamente dos, en relación a la región metropolitana, por ejemplo, que hay muchas más. Sí, y con respecto a la región de la Araucanía, y vinculado a la perspectiva y al diagnóstico que quizás Abofem ha podido realizar con respecto a la vulneración de derechos hacia las mujeres, ¿cuáles son las violencias que han caracterizado y que han vulnerado los derechos de las ciudadanas de la región? Bueno, principalmente la violencia político-sexual. Ya eso, traduciéndolo, digamos, es cuando a una la toman detenida y en vez de leerle sus derechos y llevarla sin agredirla a un calabozo, esperando que llegue el defensor o el INH entrevistarla, a uno la someten a torturas que ocurrían en la época de la dictadura. Por ejemplo, desnudamientos, sentadillas, tocaciones indebidas y hasta fotografías por parte de carabineros hacia nuestras cuerpas. Eso ha sucedido ahora, 2019-2020, y sucedió en esta región. Sucedió aquí, en la segunda comisaría de Temoco, que fue también un centro de tortura en 1973. Y cuando uno revive esos discursos, es fuerte en realidad. Porque ha pasado tanto tiempo además, porque debería haber una evolución. Nos creímos en nunca más y nos dimos cuenta que no fue así. Y no se hizo nada para eso. Tuvimos que comisión valet, comisión de reparación, de justicia, ¿verdad? Y aquí en la práctica no hubo reparación, no hubo justicia, no hubo garantía de no repetición. Y aquí estamos, creyéndonos este cuento de la democracia. La diferencia es que ahora todos tenemos internet en los celulares. O sea, antes teníamos que esperar 20 años para saber dónde una persona fue detenida, dónde se la llevó un vehículo, qué le pasó. En cambio, ahora al menos tenemos esa información. Exacto. Pero también volvemos a estos conceptos de, ¿cómo se llama este libro? 1984. Igual me da esa impresión de repente. Es como que tenemos toda la información, todos sabemos lo que está pasando con Carabineros, pero no sé, no sé qué más estamos esperando. Nadie hace nada. Así es. Y eso es en términos hoy día, con el estallido social, ¿cierto? Esta visualización de la violencia estructural y en contra de los derechos de las mujeres. ¿Y qué pasa a nivel de las relaciones íntimas con las mujeres? ¿En qué otros niveles se están viendo vulnerados sus derechos? ¿Tenemos derechos sexuales reproductivos que no podemos ejercer? ¿Por qué no los tenemos en materia jurídica? Sí, claro. Mira, esto tiene que ver con dos, antes de hablar como del tema particularmente, hay dos cosas que no se pueden dejar pasar al respecto. La primera es que a nivel regional, o sea, a nivel de Latinoamérica, las mujeres estamos por debajo de los hombres en todos y cada uno de los indicadores de desarrollo sostenible. Eso significa lo que uno conoce como sus derechos, ¿cierto? Salud, vivienda, pero también hay otros como conectividad, por ejemplo, medio ambiente. Nosotros estamos bajo todos esos indicadores, ¿ya? Y así los últimos, no sé, en realidad no es que sea de los últimos 20 años, es que nunca en la vida hemos estado sobre los hombres. Nunca. Además, particularmente en el caso de Chile, con la Constitución que nos dejó de herencia la dictadura militar que nos redactó Jaime Guzmán, ¿cierto? Nosotros, cuando hablamos del derecho humano a la educación, por ejemplo, el derecho humano a la salud, esta Constitución no lo tiene reconocido como un derecho como tal. En realidad, si uno se va solamente al artículo 19, lo que uno tiene son libertades. Claro. La libertad de ir a un centro público o privado, la libertad de estudiar, la libertad de comprarte una casa, pero cuando nosotras sabemos que eso no se consigue sin dinero, ¿es en realidad una libertad? No lo es. Entonces ahí nos vamos al otro gran problema de esta Constitución, que es el Estado subsidiario, el modelo neoliberal, y que son estas cosas que significan que si uno no tiene dinero, en realidad no tiene un derecho. Exacto. Así es. Y es lo que se venió criticando también. Sí, claro. Vivian, para ir cerrando un poco, ¿tú crees que los derechos humanos son una ideología o un valor? Entendiendo que la aplicación va a variar en cuanto al contexto histórico, a la época y también a la política que se viva dentro del Estado. Claro. Mira, así en descarte, en ningún caso son una ideología, ¿ya? Eso es una ofensa para, desde el piano hacia adelante, de todos los juristas de la historia que han venido trabajando en esta materia. Prueba de ello es que todos los sectores políticos, todas las naciones, todos los idiomas, han hecho uso a esta herramienta, ¿ya? O sea, en ningún caso es una ideología. Puede ser un valor, depende de la perspectiva, si uno considera que los ordenamientos jurídicos, o las sociedades, se construyen no solamente en base a leyes, sino en base a principios, a criterios, a valores, ¿cierto? Están estos sectores políticos que de repente nos venden otras pomadas de qué son los valores. Y relativizan los derechos humanos. Desde esa perspectiva, los derechos humanos sí serían los valores mínimos. Para mí son más bien criterios mínimos, un piso mínimo. Los derechos humanos son aquello que no deberíamos estar discutiendo, aquello que no deberíamos estar pidiendo, exigiendo, y son lo que nos asumanos en definitiva. Exactamente. Vivian, te agradecemos un montón poder estar con nosotras compartiendo este tema, que también es tan, pero tan necesario en el proceso constituyente que estamos viviendo, y también en este despertar de la gente, que inició en octubre, y que, bueno, todavía sabemos que hay muchos caminos para recorrer, y hay muchas falencias también que necesitamos ir reordenando, e ir redirigiendo para lo que realmente necesitamos como país. Absolutamente. Gracias por la invitación. Se me pasó volando el rato. Y, bueno, nos vemos en marzo, supongo, a la normalidad. No volvemos nunca más. Eso también más. No, nunca más a la normalidad. Absolutamente. Ya lo sabe. No más a la normalidad. Vivian, sí, yo también por mi parte agradecerte esta disponibilidad, y también de lo que, el quehacer de Abufem en Chile, y particularmente en nuestra región. Te pedimos que nos acompañes a nuestro espacio, la sugerencia de la semana. Hoy día para todes, tenemos una película para sugerir, que se llama La sufragista. Es una película bien conocida, que es estrenada en 2015, y dirigida por Sarah Gravon, y el guión es de Abby Morgan. O sea, obviamente es una película de mujeres para mujeres, que cuenta la historia del sufragio femenino. Es contarles también que esta película está protagonizada por Carrie Milligan, Elena Bowman, Carter, Ben Winsman, y Merle Streep. Ya, así que es una tremenda película para que puedan ver en su casa, en familia. Así que con Pilar, con Vivian, y con esta sugerencia, despedimos el programa de hoy. No olviden seguirnos por redes sociales, en Ciudad Pro, por Spotify, y YouTube, y por las redes sociales de Restaura Corporación, en Instagram y en Facebook. Nos vemos prontamente, en otro capítulo de Igualdad de Género, en la Araucanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!